mis amigas, mis amigos, desde que se inició esta pandemia de covid-diecinueve o coronavirus, pues todos los días tenemos información, pero también tenemos mucha desinformación. Muchas personas, por diferentes razones, pues todos los días publican videos, publican comentarios en los cuales se distorsionan algunas palabras de las diferentes autoridades sanitarias del mundo. Por ejemplo, muchos están diciendo que las vacunas no son efectivas, que nos van a colocar un chip al mismo tiempo para mandarnos, para explotarnos, o sea, una serie de mitos y con todo respeto con estas a estas personas, yo diría una serie de estupideces que dicen que desgraciadamente hay personas de buena fe que se las creen y hay un porcentaje importante de seres humanos que no se ha vacunado porque han creído estas mentiras. Una de ellas recientemente es que dicen que con la vacuna de refuerzo hay más problemas de salud, que se sufren otros síntomas, que es peligroso, que tanto hay de cierto. Bueno, pues de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y también por mi propia experiencia que ya me la apliqué, efectivamente, sí se tienen algunos cuadros de dolor de cabeza, de dolor de cuerpo, de dolor muscular, de dolor de articulaciones y dependiendo de cada organismo, esto se presenta de manera casi inmediata después de la tercera vacunación o también puede suceder horas después o también se puede presentar esporádicamente semanas o inclusive hasta meses después, pero no es nada grave, no pasa de ahí y por eso la invitación para que no hagan caso a esas mentiras y sí se vacunen. Vamos a conocer los detalles en el siguiente video. Hola, soy Carla y esto es Top 6. Esto te puede pasar con la vacuna de refuerzo de COVID. La tercera dosis o primer refuerzo vacuna contra el COVID es el objetivo prioritario de las autoridades sanitarias de cada país para fortalecer la campaña de inmunización y a su vez mitigar los efectos negativos de la enfermedad en determinadas personas. Sin embargo, la aplicación de esta tercera dosis está generando una serie de efectos secundarios que son muy incómodos, como fiebre, dolor de cabeza, fatiga y dolor en el brazo. Son los efectos secundarios más comunes de las vacunas contra el COVID-19, tal y como hemos experimentado millones de personas en todo el mundo. Además, se han incluido otros como dolor de cabeza intenso y persistente, dolores musculares, escalofríos y dolor en las articulaciones, todos ellos de manera leve, moderada y en algunos casos intensa, según un informe de la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios de Estados Unidos. Una gran cantidad de personas están sintiendo estos efectos secundarios bastante palpables, pasando por fiebre alta, un enorme cansancio y otras afecciones. Los médicos recomiendan, en este caso, tomar paracetamol o ibuprofeno para combatir estos efectos secundarios provocados por la vacuna de refuerzo que suelen notarse a las horas. A pesar de estos efectos secundarios, que son totalmente normales y positivos en nuestro cuerpo, y evidencia que el organismo está reaccionando rápida y eficazmente gracias a las vacunas previas. Pero hay que hacer hincapié en que es una nueva muestra de la eficacia de las vacunas, que disminuirá la gravedad con la que el coronavirus impacta en los infectados, sobre todo teniendo en cuenta la variante Omicron, que es la dominante en estos momentos y que se caracteriza por su alta transmisibilidad. De hecho, un estudio de los centros de control y prevención de enfermedades determinó que los efectos secundarios de la vacuna de refuerzo de Pfizer y Moderna presentan similitudes a los de las primeras y segundas dosis de estas farmacéuticas. En cambio, una persona inmunizada de 65 años reconoció que tras la aplicación de la tercera dosis, al día siguiente no pudo ir a trabajar, ya que estaba muy débil y no podía ni levantarse de la cama. Algunos de estos testimonios propician que muchas personas no se quieran vacunar con estas dosis de refuerzo debido a los efectos secundarios que pueden provocar en nuestro organismo. Sin embargo, existen estudios clínicos que demuestran la eficacia de esta pauta vacunal, ya que reduce el riesgo de presentar afecciones graves relacionadas con el coronavirus e impulsadas por la variante Omicron dominante a nivel mundial hasta la fecha. La Comisión de Salud Pública pactó acortar de seis a cinco meses el intervalo para poner el refuerzo tras la pauta completa. Lo que sí es importante para que esta pandemia termine es seguir las medidas que marca la OMS, lavado de manos, cubrebocas y sana distancia. Y bien, ¿qué piensas de esta información? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6. Soy Carla, hasta el siguiente video.